Cualquier cosa puede pasar, Goez tiene renta de 3, vamos y doble para Guada que se pone a 1, 28 segundos para el final, va a sacar Goez, ahí está para ponerla en cancha, file largo, increíble Leandro, doble, doble, doble para Guada, doble para Guada señoras y señores, lo da vuelta el rojiverde, se cae abajo, medio Palacio Peñarol, insólita la pelota que regaló García, lo asfixiaban los 5 segundos, Fuller fue a recibir y no sabía lo que hacer, vino de atrás Dilligar, el manotazo a la pelota para Leandro, el doble para Guada que pasa a ganar por 1. Sí, acá hay un error conceptual, quién es el que saca de abajo, generalmente es un grande, era Fuller el que tenía que poner la bola en cancha, no era Brian García, Brian García se la da Fuller porque ya no quedaban segundos, el mérito de Dilligar, pero Goez vuelve a cometer dos errores, por un lado le permitió un gol rapidísimo a Babosi, debió cortarlo, y por otro lado después pierde una pelota de saque, pasa Guada por mínima, 25 segundos para el final. El modelo de acá, Matías acá, Shafi, Michiel, acá Demi, y acá Omar, Shafi, Notes Green, Mtis para acá, Omar, Cortinada Demi acá, o Matías, o de un pará, Bueno, increíble la situación Recién charlábamos con Marcelo Galicchio Sobre quién tenía que sacar Para mí que estaba pegado a la incidencia Y que corría el reloj Era Fühler Pero la va a sacar Mowgli La pelota en la mitad de la cancha Busca ponerla para Dego Veiga Se abre Demian por aquel lado Goh es obligado a ponerla Pierde por una va Demian abajo Ross, pelea por la pelota Smith, el balón es paraguada La falta de Demian No se esperó Goh en sentir algo Había 26 segundos Y tiró a los 9 Falta antideportiva o falta común Pita a los árbitros, falta común Acá está el tiro de Demian Después la pelota de Smith ¿Y para qué va Demian tan rápido a cortar? Podía esperar unos segundos Yo creo que es la impotencia de la pelota Cerrada Le da el gol libre a Smith Faltando 18 segundos Ahí vienen los libres para Smith Erró el primero Ahí otro tiro más Primera vez en la noche que Smith iba a la línea Otro tiro para el número 9 El partido todavía no está cerrado 17 segundos, 7 y se acaba Viene Jeremy Smith Al segundo Erró Pelea por la pelota de Goveya Y ahora lo tiene Goves En cara de Goveya Hasta abajo Gol 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 para Goves Lo hizo de Goveya Y ahora Goves pasa a ganar por uno Faltando 12 segundos para el final Hay amor en la tribuna y de todo Los hinchas de Aguada No lo pueden creer Y los de Goves tampoco lo pueden creer 12 segundos finales Pelota de Aguada que pierde por uno Bueno, Erra 2 libras en mil Y miren a de Goveya Hace todo Rebotea Traslada Pica Y hace un golazo con una jerarquía fenomenal La verdad que si es por de Goveya Goves no merece perder el clásico La sigue peleando el misionero Qué golazo, eh Qué golazo de Matías de Goveya Que dice, sí Los tengo así de grandes en el final Se fue de cancha a cancha Para darle la posibilidad a Goves De quedar a 12 segundos de ganar el clásico 30 puntos de corrida de cancha del equipo de Goves 12 de Matías de Goveya Querían emociones Querían un clásico parejo Bueno, acá tienen En los dos anteriores Los había ganado bien Aguada ¿Quién lo ganará esta noche? Qué momento Qué final, por Dios Va a reponer Aguada Aguada puede llegar a tener la última Si es que la cuida y la define en el último segundo Viene Ivonne en Aguada Va a venir Ivonne Ahora se va a Diligar Atención La va a sacar Morales Quizás por si llega a haber que tirar algún libre, ¿no? No es confiable Diligar Creo que por si lo cortaban a Diligar Claro, ahí está Va a sacar la Morales Se abre para recibir Babosi Intentó robar a la de Goveya La tiene el mono Quedan nueve La tiene Babosi Buscan abrir para Leandro La marca sobre él es de García Quedan cinco En cara a Leandro Quedan tres Ahí va Leandro Hasta abajo para ganarlo ¡Loooooo! Doble, 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 doble paraguada Impresionante final Dramático cierre Fenomenal Leandro García Morales El jugador más importante que tiene el básquetbol uruguayo Él pidió Él pidió Él la definió Y en el último suspiro Cuando ya no había más tiempo Leandro la banda guardar para pasar a ganar por uno Y quedarse con el tercer clásico del año Los dos hicieron los méritos Leandro hizo la última Ha ganado Aguada por uno Un lujito Fenomenal La definición De Leandro García Morales Con un timing sensacional Fédrico Te juro que uno se queda sin palabras para explicar esto La maniobra de Leandro Cómo llega Cómo define Lo aprieta Brian García Logra salir Faltaban muy pocos segundos Parece que la pierde Logra agarrarla Y después va Mano izquierda Doble ritmo Si algo le faltaba Para ser el dios de Aguada Ahí está en esa definición Javier Explícalo vos Porque la verdad Este clásico Y la forma en que lo gana Aguada Es muy difícil de poder explicar Solo a la gente Y sí Lo que pasa es que el básquetbol Tiene esto Es así Hay jugadores que están tocados Para la varita mágica Yo creo que Llegamos parejos No sé cómo Porque la verdad Que el mérito hoy Sin duda Lo hizo el rival Lo hizo Godes Pero bueno Este es un equipo muy duro Defendimos muy inteligente En los últimos Dos minutos Treinta Tres minutos Y eso nos permitió Ponerlo en partido Si bien cometimos algún error Llegamos con posibilidad A la última Y vos sabés que la última Este equipo la jugaba bien La jugamos bien Y entró Entró Estabas mirando No sé Creo que dio el tiempo Bueno Entonces valió Pero la verdad que El básquetbol a veces En esto no tiene mucha explicación Hay que festejar Cuando es esta Y acordarse de esta Cuando te toca Al revés Porque a todos Nos ha pasado Para los dos lados Es increíble Pero este equipo Ha ganado todos los partidos Importantes del año Yo creo que los que la gente Quería ganar Los tres clásicos Los partidos con Atenas Los partidos con Atenas Los partidos con Atenas